Procedente de Jalisco Llegaron a Mazatlán Era entre el gallo jugado Que le gustaba pasear Eran hombres del momento No les gustaba esperar Dejo a de largo el liceo Esto no me está gustando Oigo braznido de buites Allá por el centenario A ver sale a Javier Marba Que se vaya preparando Como a largo de la tarde le dieron Muerte a Belardo Después de toda tu liceo Lo mataron a Mazatlán Hubo soldados heridos También hirieron a Barba Música Decía Javier Maldito Cuando casi agonizaba No llegaron los amigos Los que tanto yo apreciaba Si esto era aquel bonita Otro gallo nos cantara Como la vez marinero Cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua Moronos de los traidores La enmedia no es buen pesebre Para engordar camarones Música Adiós Javier y a Belardo También Alguero salcido Música Porque la entrega Y al final Le dedicó este corrido Que vivieron Que vivieron a su modo Y de modo Nos perdimos Música 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 Música